Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón Esa salida, sí señor, al que llevo mi inspiración A sus mujeres sin igual, pa' mi ferviente admiración Porque ellas son el corazón de mi bello pueblo natal El mojo isleño popular, pa' mucha gente a saborear Desde Aguadilla hasta San Juan, hasta su playa, todo va En cuanto a fiestas no hay que hablar, las de esas lindas son mejor Porque es allí una tradición, hacerlas buenas de verdad Su gente buena y servicial, le brindan siempre su amistad Le harán sentir a usted feliz y no querrá nunca partir Sus bailes son de lo mejor, orquestas buenas se llevan Desde la plena hasta el canzón, todo se baila a perfección Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, como la... Pero que de salinas que todas son ¡Vaya, sigue! Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, como la... Pero que de salinas que todas son ¡Súbele! ¡Vaya, sigue! 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 Saladas, saladitas, sí señor Ellas todas así son Saladas, saladitas, como la... Pero que de salinas que todas son ¡Súbale!